Gracias por ti, gracias por todo, gracias, gracias de verdad, gracias a toda la gente que hizo esto, chicos, si ve, Gaby, Gaby, los de aquí arriba, gracias, gracias, gracias a Paternato de la Feria, gracias, gracias de verdad a la bajada, gracias de verdad a los tantos, yo soy la de José. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias!